Noticinco te presenta, recordando a las glorias del deporte sololateco, un acercamiento serio y ameno con los deportistas sololatecos que a través de su esfuerzo, empeño y dedicación, han logrado colocar el nombre de Sololá en lo más alto del deporte a nivel nacional. Bueno, primero iniciamos con unos pequeñitos niños formando el equipo El Carmen, gracias a algunos organizadores que se formó el primer campeonato de mini. Me recuerdo que uno de nuestros entrenadores fue Juan Aguilar y bueno, pues teníamos un gran valor que realmente pues hoy ya descansó Giovanni Tiguilá, que era uno de los niños muy especiales para jugar, ¿verdad? Y gracias a ellos pues nos llevamos al segundo lugar en ese campeonato. Pues siempre un recuerdo muy grande que yo en ese tiempo tenía mi tienda y el niño lo que le estimulaba era que un sueladito, ¿verdad? Entonces, había veces que no daba dos veces helado, si se ponía bravo el colita, le decían a nosotros. Y una vez le picó una avispa, no voy a jugar, me dijo, porque me picó una avispa, como ahí cerca de ellos había avispas. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar un doble helado, entonces sí juego, hincha a la boca. Y así fue como ganamos y luego después tuvimos la oportunidad de ponerle Shamba a nuestro equipo, el siguiente equipo, pues donde ya pues invitamos a más niños, un poquito más, ya se fueron acercando más niños que vivían en el barrio, incluso de otros lugares. Entonces, así fue como se llevó ya el equipo Shamba. Luego después tuvimos la oportunidad porque realmente lo primero que la economía difícil, no sé, pero no sé, como que no se le va mucho promoción al fútbol. Entonces, no teníamos uniforme, incluso cuando tuvimos el Carmen con unas plaeritas rojas, pintamos los números ahí con un yeso. Y entonces nos regaló, pues una persona nos dio un uniforme de finanzas y ya se vio un poquito más vistoso y ya atrajimos más niños. Y también fue un gran equipo donde pues tuvimos a grandes jugadores como Chalo, Chino, bueno y Marvin Salazar, también que eran los porteros, el hermano Paqui. Y bueno, muchos jóvenes, teníamos un joven de Coatepeque, un niño, porque eran niños de Coatepeque, que era sobrino de Doña Clary de Bravo, que se vino a pasar una su temporada de vacaciones y lo trajimos al equipo. Era un equipo muy, muy, muy bueno. De esta cuenta que tuvimos buenos triunfos, nos llevamos tres campeonatos, me recuerdo también algo muy importante que no se me olvida, que en ese tiempo como no había porterías, solo unos palos se sembraban. Entonces yo tuve la oportunidad de, cuando trabajaba en obras públicas, tuve la oportunidad de pedirle, me recuerdo mucho a un ingeniero de ahí de obras públicas, para que nos donaran unas porterías de madera y cabalmente nos la donaron, ya teníamos porterías y se fue agrandando el campeonato durante varios años. Tuvimos la oportunidad una vez que gracias a Marco Tulio Martínez nos dijo una vez, mira, mire Peri, así con cariño. Pero fíjese que yo he visto que tiene su equipito, fíjese que yo tengo el patrocinio de Ducal, Jugos Ducal, para poderles proporcionar un uniforme, pero necesito que todo el equipo esté, ¿verdad? Entonces recuerdo pues de que hubieron, bueno pues juntamos a todos los niños de nuestro equipo y todos contentos, felices, porque nos llegaron un uniforme completo, que era lo que menos, lo que menos tenían, ¿verdad? Y cabalmente pues vino don Marco Tulio Martínez y esa mañana antes de jugar nos trajo el uniforme. Ah, todos contentos, incluso pues en las fotos pues hay unos niños muy de escasos recursos, que con botas de bule jugaban pues porque realmente no se tenía, no se contaba como en esta época que a los papás que ya hay mucha oportunidad de calzado hasta americano que viene para comprarle sus zapatillos antes, ¿no? En ese tiempo creo que no había mucha corrupción, había mucha sinceridad en los niños. Entonces me recuerdo también que hubo un campeonato que jugamos allá en el Molino Belén, que no sé qué se les dio a los organizadores de los campeonatos, pues poder jugar allá en el Molino Belén. Me recuerdo que como el campo estaba, no era parejo, a veces cuando se tiraba muy duro había que ir hasta en el monte la pelota. Y bueno pues pero, y yo tenía mi pick-up y todos, en ese tiempo creo que hasta los carros eran pocos, ¿verdad? Todos los niños, vamos a, ya en el, vamos al Molino, si nos tocaba que jugar a las dos de la tarde y a las doce y media del mediodía estaban todos los patroquitos re bonitos y que me voy a cambiar y todo. Salieron buenos, buenos jugadores como Chalo, como, bueno ahí también está mi amigo Marvin, incluso mi hijo Gerber, pues no fue jugador tan bueno, pero le gustó un poco el fútbol. Y así pues hay grandes, grandes, grandes estrellas que yo pienso que fueron estrellas como Mario Mogollón, bueno pues está también Marvin de León, que hoy pues tiene el equipo de fútbol de mujeres, ¿verdad? Entonces este es un recuerdo muy grande que le queda a uno que en aquel tiempo pudo haber organizado pues estos equipos, ¿verdad? Conservar estos semilleros, volverlos a nacer para que haga buen fútbol porque realmente se ha terminado el entusiasmo de los niños, los jóvenes. Entonces sí pues es bueno tener un semillero. Noticinco te presentó, recordando a las glorias del deporte sololateco. Noticinco te presentó, recordando a las glorias del deporte sololateco.